Amigos, regresamos a tu seguro servidor. Si usted necesita de una fianza, márquenos. Si usted necesita de un seguro de casa habitación, márquenos. Si usted necesita un seguro de vida, híjole, importantísimo, márquenos. Miguel. Sí. No, pues, un saludo a don Octavio Aguirre, a Gisela de Aguirre también. La verdad que es gente que nos ha apoyado mucho desde el inicio del programa. Así es. A este Negro Martínez Palomera. Un saludo Luis Arnoldo Cabada. Un fuerte abrazo Luis Arnoldo. Gracias a Luis Arnoldo por confiar en nosotros y decir, ¿sabes qué? Hace falta. Yo le meto a tu seguro servidor al proyecto de hacer que crezca la cultura del seguro en Mexicali, pues ya ahorita en Tijuana, en San Luis, va muy bien. Gracias Luis Arnoldo. Y además con el Canal 33, un saludo al señor Cabada y a todos nuestros compañeros de Canal 66. Miguel. Francisco Javier. ¿Cómo va San Luis, Río Colorado, San Luis? Va muy bien, fíjate, ya se colocaron algunos sistemas, ya hay algunos reportes de negocios, de ventas, se está midiendo, va perfectamente bien. Este, ahí hemos estado comunicando con algunos clientes. Seguimos, seguimos avanzando. Ya estamos en San Luis. Señores, estamos en Avenida Obregón, entre séptima y octava o no. Séptima octava. Pues por allá sí, por allá sí. Séptima octava. Pero hay además, este, hay un anuncio ya luminoso. Un anuncio de Slim Plan y del señor Correa, Jesús Correa. Ahí estamos en los oficinos de don Jesús Correa. Muy bien. Oye, Miguel, decía Luis hace un momento que a él le tocó la experiencia y el apapacho de una persona que se llevó cinco millones de pesos en el seguro de gastos médicos con el COVID. Entonces, qué importantes esos testimonios. Sí, fíjate que, sí, cómo no. Qué importante esos testimonios. Qué importante tener todo el equipo y todo el médico para darle servicio y atención a esos, a esa enfermedad de forma particular, porque estás en una clínica particular, pues te tienen que dar el servicio, ¿no? Lo más avanzado en medicina, lo más avanzado en tecnología, lo más avanzado para atender ese tipo de enfermedades ahí en el hospital, en los hospitales que ya tenemos en Comedio, hospital de la familia, hospital Almater, el hospital hispanoamericano. En los principales hospitales también tenemos hospitales en Mexicali, como es el, el, la clínica internacional de especialidades, en fin, muchos hospitales y consultorios más. Digo, el señor Slim se va al seguro escolar, pero también pasa por esas hermosas playas de Baja California. Sí, claro, claro, claro. ¿Cómo se llama, don? ¿Te acuerdas de aquella clínica que fuiste casi hasta el fondo de Baja California? Sí, en Isla de Cedros, Isla de Cedros, tenemos una clínica, un consultorio en Isla de Cedros. Ustedes entenderán que las, que habilitamos un consultorio ahí, porque había un médico que nos iba a dar servicio de accidentes escolares en Isla de Cedros. Si bien es cierto, no tiene todo el equipo, pero sí hace los, los primeros tratamientos y posteriormente, pues, pues, tendría que trasladar a Ojos Negros a atenderse, ¿no? Así es, no, pues, qué padre. Este, vamos a, a invitar a la clínica. A Arturo y a, y a Luis, un momentito que pasen para acá, por favor, porque incluso estoy viendo el delicioso café que se tomó el señor Slim, ya con la taza vacía, significa que está muy bueno, Miguel. Muy bueno, muy bueno, calientito. Sí, aquí vienen nuestros amigos Luis Adame y Arturo Elías para despedir el programa de tu seguro servidor. Recuerden que son los domingos a partir de las ocho de la mañana. Si usted quiere venir a las siete de la mañana, pues, tendrán que venir a ayudar a, 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 a sacar la cabeza, Miguel. Sí, es, va a haber unos conos en la, en la avenida, anaranjados, aquí mero está. Muy bien. Luis y Arturo, ¿qué pasó? ¿Ya? Ya. Ya nomás es un, el cierre. Un segundo, un segundito aquí con nosotros, vamos a hacer un poquito para acá. Es que se distrajo el partner y le robó un taco de chicerrón. Muchas gracias, nuestro lema es más vale tenerlo y no necesitarlo. Que necesitarlo y no tenerlo. En verdad, muchas gracias, Arturo, muchas gracias, Luis. No, muchísimas gracias a ustedes, un placer atenderlos y y disfrutar su presencia. Muchas gracias. Igualmente, gracias Miguel, gracias, gracias Sergio, gracias, este, por todo el apoyo de ustedes, este, y aquí esperamos verlos pronto, aquí estamos todos los domingos a partir de las ocho de la mañana, les sugerimos, este, hacer el pedido antes porque se acaba, voy a hacer un buen dorita, se acaba temprano y bueno, ya no vamos a dormir o a hacer otras cosas. Así es. Vengan, además de alimentarse bien, se van a divertir. Así es, muchas gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Tu seguro servidor de gira febrero y marzo. Interesantes programas donde conocerás de seguros en importantes locaciones pensadas para ti. Fíjense que el día de hoy estamos en uno de los negocios más maravillosos de comida mexicana que hay en Mexicali y estamos en Super Burro Partida. Es un negocio que más adelante vamos a platicar con la señora Marta y con Jazmín de cómo es que se ha iniciado a través de los años y hacer un punto de referencia no solamente para la gente que vive en Pueblo Nuevo, sino para todos los que vivimos en Mexicali. Hoy estamos aquí en Slim Plan, en la oficina que fundó Don Jesús Correa y donde ahora también Corporativo Slim Plan está. Ya en San Luis Río Colorado para toda la gente que vive en San Luis. Vénganse a la oficina. Aquí pueden cotizar su seguro de autos a ver que dónde está más económico y todo eso. Vénganse. Fíjense, estamos en la barbacoa regia y en el chicharrón matón. No saben qué maravilla. Qué delicia. Una cabeza especial en la mañana, una salsa impresionante, los chicharrones matones que están riquísimos, ya los probamos. Lo hacen de hobby, digo no, no de hobby hobby, pero pero lo hacen como una distracción del domingo, no cocina otro día, o sea, nomás el domingo. Karma es uno de los despachos más importantes de abogados en Mexicali. Déjenme decirles, el día de hoy vamos a conversar con el licenciado Eduardo Medina desde por qué inició los estudios de abogado. Hay un libro muy interesante que nos va a platicar aquí. Luego Héctor Pérez. Héctor Pérez además es ingeniero y abogado, así que y así se presenta. Él sabe de ingeniería, sabe de abogacía, así que esperen que este programa en verdad va a ser muy interesante. Hoy estamos en el Saras, Miguel. Sí. Y la señora Sarita en paz descanse aquí. Sí, aquí es en nuestros. En nuestras espaldas. Está muy sabroso, yo se lo recomiendo mucho. Las porciones son muy buenas, muy buenas. Los sabores y todos exquisitos, esos calditos, esa tostada que nos comimos ahorita. Buenísimo. Bueno, riquísimo, se lo recomiendo. Vengan al Saras Restaurant frente al Universiado. Aquí me encuentro con Eram Cárdenas en un hotel muy prestigioso aquí en Mexicali, Baja California. Este, Eram viene a platicarnos uno de este nuevo producto, Eram, Q Salud. Pues sí, Miguel, ahora sí que con la nueva nueva, ahora iniciamos el primero de febrero, lanzamiento oficial de Cuálita Salud. Obviamente, como te he comentado, un producto que va más directo a la gente de medio recurso. Lunes a las 13 horas y domingo 17 horas a través de Canal 66. Cuálita Salud. Gracias por ver el video.